Gente, esto que tengo aquí es un Evo 9 GSR, nos unimos a la gente de Kingdom Motorsport, el mejor mecánico de Evo que tenemos en Puerto Rico para mí, la gente de motores furiosos, que ya mismito le vamos a estar hablando de ello, del vacilón de la NBA, del vacilón de las tenis, porque hay algo bien especial, tú y yo soñamos con Evo, yo siempre he sido bien enfático que soy fan de estos carros, que a mí me encantan, siempre que grabo uno me enamoran, y siempre hemos soñado en tener uno, lo que pasa es que ahora mismo, tener un carro de estos, hay que jalarlo, porque valen un montón de dinero, por ejemplo, yo no los he visto por debajo de los 45 mil dólares recientemente, pero, junto a motores furiosos, que es una nueva página que está abriendo, y están haciendo unas cosas súper cool, ustedes pueden acceder al website de kingdomyelvacilongiveaway.com, y con la compra de un arte de 20 dólares, van a estar entrando a un sorteo, ¿y cuál es el premio del sorteo? Ese Evo 9 GCR que les voy a estar presentando hoy, ¿verdad? Así que pueden acceder al website, está súper fácil de usar, simplemente accediendo a ese website que les mencioné, de kingdomyelvacilongiveaway.com, compran el arte por 20 dólares, y van a entrar al sorteo, pueden comprar cuantas entradas les dé la gana, pero pendientes, es porque es una cantidad limitada de espacio, y ya pasaron la mitad, así que falta bien poquito para que entonces en la página de Kingdom Motors, y en la de motores furiosos, hagan el live para el sorteo como tal, a ver quién se ganó este carro, y no necesariamente tienes que estar en Puerto Rico, si están en Puerto Rico, pues pueden coordinar para buscarlo, en el taller de Kingdom, o donde lo vayan a encontrar, y yo no sé, yo le pedí permiso a los muchachos, a ver si podía ir con ellos, ¿verdad? Entregar el carro y pasarla bien, ¿verdad? Ese día, y si están en Estados Unidos, ellos mismos se van a encargar de todo el proceso, y todo lo que tiene que ver con el transporte, para llevarte el carro a donde sea que tú estés, así que este sorteo es para todos, y en este video les voy a estar enseñando el premio del ganador de eso, ¿verdad? Así que si tienen dudas o preguntas o lo que sea, me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a los muchachos, ¿verdad? A las páginas que voy a estar taggeando en la descripción del video, y si están viendo en Instagram o algo así, pues los que están de colaborador en el post, pues le pueden preguntar a ellos o simplemente me pueden escribir, yo los puedo contactar con ellos por si acaso tienen alguna duda. Ok, vamos a retroceder, vamos a hablar de qué es esto. Nosotros habíamos visto un Evo 9MR hace poco en la página, ¿verdad? El Mitsubishi Racing, o como yo de cariño y de vacilón le digo, el que es más rápido. Ok, se nota que estamos en Bayamón, hay gente chillando goma atrás y todo eso. Pues nada, ¿verdad? Este Evo, GSR, ¿qué es esto? Grand Sport Rally. ¿Por qué se llaman así? Porque como yo siempre he dicho, estos carros no eran carros para la calle, eran carros de rally, ¿verdad? Para tierra y todo eso competir contra los Subaru STI. Pues el de calle de ellos se llamaba el GSR. Y también venía MR y también venía el RS, ¿verdad? Que son mucho más raros. Pues este, vamos a ver algunas cositas, como por ejemplo el Sunroof. Y le iba a decir las butacas, pero pues este tiene una lista extensa de modificaciones. Para que tengan una idea, este carro lo preparó la gente de Kingdom, ¿verdad? Norman, como todo el mundo conoce aquí en Puerto Rico, como mencioné, de los mejores tuners de Evo que hay. Y ya cuando tú ves que tiene algo saliendo por el bonete, tú sabes que el carro means business, ¿verdad? Que es algo rápido. Este carro, voy a sacar la lista ahora en el celular, ¿verdad? Ustedes saben que yo tengo que enseñar las listas leyéndolas desde el celular, porque así es que cogen estos videos, es parte del vacilón, es parte de lo que a mí me gusta hacer con ustedes. Así que sí, la lista la tengo aquí, la voy a sacar ahora. Pero voy a abrir aquí, porque les voy a dar la lista después de darle los números de este carro. Porque este carro está montado y el motor y transmisión pueden aguantar sobre mil caballos de fuerza. Él, a gasolina buena o gasolina racing, como le dicen, ¿verdad? Está preparado para tener 800 o 850 caballos de fuerza. Así que, miren esto, si ustedes entran a ese giveaway a comprar el arte y pasan al sorteo y ganan el sorteo, se pueden ganar un Evo de 800 caballos a gasolina buena. Y con todo y eso pueden llevarse a la Norman y ya puede aguantar mil caballos este carro, ¿verdad? Porque está montado para eso. Pero ahora mismo estamos cogiendo gasolina 93 octano, ¿verdad? A gasolina premium de pompa, ¿verdad? Como le dicen en la fiebre, a gasolina de pompa, pues él está produciendo alrededor de 600. ¿Ustedes escucharon eso? 600 caballos. ¿Sabes? Porque salí de casa para camino al trabajo y le eché gasolina y tengo un Evo de 600 caballos que estos carros usualmente cuando tienen ese caballaje se sienten de mucho más porque son tan livianos y aguantan tanto que de verdad que se siente espectacular. Así que ahora saqué el celular, vamos a abrir WhatsApp, vamos a buscar el chat con el vacilón. Así es que se llama la página de Sammy, by the way, no es que lo estoy diciendo en vacilón, ¿verdad? Pero vamos a buscar el chat y vamos a ver todo lo que tiene. Vamos a buscar por ahí una turbina 64-66, así que es una turbina bastante grande. El motor está forjado para aguantar mil caballos de fuerza. Sistema de gasolina para mil caballos de fuerza. La transmisión es las cinco cambios que usa este carro, ¿verdad? Que esta transmisión, hemos hablado en el mismo video del MR que grabé, lo habían convertido cinco cambios. Los MR son seis cambios. Porque estas cinco cambios aguantan mucho más que las seis cambios. O sea que tiene ya la transmisión buena y por encima está forjada. Ya mismo cuando lo saquemos al test drive la van a escuchar porque tiene el chillito ese de transmisión bien precioso que a todos los fiebros nos encanta. Pues este lo tiene. ¿Qué seguimos? La computadora es programable. Sistema doble de gasolina. Tenemos los aros forjados RACE que eso vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? Vamos a hablar ya mismo de los retrovisores en carbon. Con las butacas, el bumper, el bumper de atrás, ¿verdad? Los dos bumper como tal y todo lo demás que tiene. Pero el punto es, en resumen, el intercooler Mishimoto, ¿verdad? Que estamos viendo ahí todo esto. Todo lo que tiene el carro está hecho para aguantar el caballaje que estos carros están conocidos por dar, ¿verdad? También vamos a ver sistema de barraje estabilizadora, suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que el carro está bien montado. Y como mencioné, él puede aguantar más de 800 caballos a gasolina buena. Y, ¿verdad? Y si le echamos una gasolina RACE los puede dar, pero la pompa está en los 600. Ya cuando aprieten y puedan de esto, el motor puede aguantar mil. Que eso es algo súper chévere de saber. Y más cuando tienes un cajo que hasta el aire acondicionado enfría mejor que el mío, que es un cajo nuevo, básicamente. Vamos a cerrar aquí. Claro está, si quieren más detalles del carro, me pueden escribir y todo eso, ¿verdad? Con eso yo no voy a tener ningún tipo de problema para hablar de Evolution, porque ustedes saben que a mí me encantan estos carros. Así que vamos a cerrar este bonete en carbon fiber que tiene el carro. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a tener aquí, ¿verdad? El intercooler bien bonito. Tenemos el frente japonés como tal del carro. Los aros RACE con los frenos, ¿verdad? Los frenos Brembo que le pusieron. Más los frenos están pintados como un color violetoso bien lindo. Tenemos los retrovisores en carbon fiber, ¿verdad? Que este es el retrovisor que parece las orejitas de ratón bien bonito. Este, tenemos ese retrovisor. Al ser GSR, tenemos sunroof en el carro, ¿verdad? Que este no vamos a perder ese feature, a pesar de que tiene tanto caballaje. Claro, estos carros son all-wheel drive, ¿verdad? No sé si lo tenía que mencionar, pero lo voy a mencionar por si acaso. Cuando yo abro atrás, este carro para mí sigue siendo un carro afamiliar. Y tenemos la barra, ¿verdad? Tenemos aquí una barra estabilizadora como tal que es marca Sparko, ¿sabes? Para quienes saben, esta barra no es nada de barata, ¿sabes? Este carro, vamos a ver que tiene tanto y tanto y tanto dinero metido en él. Porque, ¿sabes? Yo mismo quiero entrar al giveaway, pero no lo voy a hacer. Pero sí, yo siempre tengo el chiste de que esta barra es para cuando los pasajeros de atrás estén montados y el dueño o quien sea que esté guiando pisa el carro que entra en el bus, pues se puedan aguantar de aquí como si fuera una machina. No es para eso, lo digo vacilando. Por favor, no vengan. No es para eso, pero lo pueden hacer. Y también, pues, la butaca Bright, hablamos ya mismo de ella, porque como pueden ver, son en carbon kevlar aquí. Tiene los instintores de fuego adentro también. Los paneles de la puerta dicen Bright, bien bonito. Tenemos una buena goma. Es bien raro, ¿verdad? Casi nunca vemos carros con gomas buenas como tal. Este vamos a estar viendo que usa una goma marca Atiles, ¿verdad? Con los Aero Race bien bonitos. Y frenos Brembo Atiles. Dije Atiles, ¿verdad? Dije Atiles, sí, Atiles. Cuando nos movemos para atrás, vamos a ver el spoiler, ¿verdad? Evolution 9. No tiene el emblema de GCR. Los GCR usualmente no lo tenían. Tenemos el bumper japonés, ¿verdad? Con el diffuser que como que levanta. El americano ha sido como que cuadrado. Yo sí tuviera un Evo y siempre le he dicho desde que yo tenía como, ¿cuánto? 11 años, 10 años que yo dije, este es uno de mis dream cars. Yo siempre dije que este era el bumper que a mí me gustaba. Y cuando yo jugaba Need for Speed y Gran Turismo y todo eso, le ponía este bumper porque siempre me ha gustado cómo se ve. Y pues tenemos más pipa que el tío Bujasson D1 ahí. Hay que escucharlo. Pues vamos a escucharlo. Aquí al frente vamos a ver que tenemos la butaca Bright, ¿verdad? Bien bonita. Es la Low Max como tal. Son butacas excelentes, pero son butacas racing, ¿verdad? Son unas butacas duras. Con los cinturones Sparko, ¿verdad? Aquí color azul que combinan entonces con la barra estabilizadora Sparko. Tenemos la relojería AEM aquí, ¿verdad? Justamente al frente del guía para tú conocer tu boost pressure, las temperaturas y todas las demás cosas. Los modos de manejo, entre comillas, el Evo en realidad es lo que te da para cambiar. Es para si lo vas a coger en tierra, en calle, en nieve, cosas así, ¿verdad? Poder un carro de rally no necesariamente es normal el Sport y esas cositas son normales en los Evo. Tenemos el guía bien bonito de Evo. Un detalle que a mí se me olvidó decir de este guía en el video del MR es que este mismo guía es el que usa el Lamborghini Diablo. Sí, Lamborghini con el Diablo no solamente tenía los Focus de Nissan 300ZX, también tenía guía de Evo o el Evo tenía guía de Lambo. Espérate, me fui a un viaje ahí porque el Lambo vino antes. Nada, eso es una conversación para otro día. El punto es que tiene el guía lindo de los Evo. Vamos a poner, ¿verdad? Dice el Lancer MR ahí, ¿verdad? Evolution como tal con la palanca de cambio, 5 cambios. Y este también tiene integrado una cámara de reversa. Cuando lo pone en reversa, la pantalla que tiene en el medio, ¿verdad? Que claramente no es de fábrica, pues prende una camarita de reversa que es para traer el carro un poquito más al tiempo, ¿verdad? Porque este es 2006, el Cerebo 9 es 2006. Así que, ¿verdad? Es un carro que para estos tiempos no todos los carros tenían cámara de reversa a menos que fueran los ultra exóticos. Y este lo tiene, al igual que el Cerebo 1 GCR tiene Sunroof que le funciona, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar cerrado hoy porque, pues, no lo necesitamos. Así que, nada, yo le voy a poner la GoPro ahí y vamos a ver cómo maneja este carro gracias a Kingdom Motorsport y a motores furiosos. Ahora estamos aquí en el Evo 9 GCR con 600 caballos, ¿verdad? Porque, pues, ahora mismo este carro está corriendo a pompa, como quien dice. Lo primero que notan, el cloche sale bien arriba. Esto es totalmente normal en estos Evo, ¿verdad? En todo. Puede estar fábrica, puede estar modificado como este. Todos los cloches de estos caballos salen bien arriba. Así que tienes que estar bien pendiente a eso. Lo otro que notan, la butaca es bien dura, ¿sabes? Y entonces el sonido con la transmisión, todo lo demás, ¿verdad? Como suena aquí adentro con todo lo que tiene, ¿verdad? Puede estar altamente modificado. Pero, a pesar de que tiene todas esas modificaciones, el carro sigue teniendo su aire acondicionado. Si lo mantienes por debajo de ciertas revoluciones, puedes hablar. O sea, no, tampoco es que vas a sufrir dentro de él ni nada de eso. El cloche es sumamente suavecito, ¿verdad? Que uno esperaría que en este tipo de cajo pesaría un poquito más, pero no, para nada, ¿sabes? Es bien suavecito, es bien fácil de utilizar. Van a notar también el sonido aquí adentro, la transmisión hecha, ¿verdad? Eso es algo que hablamos en el video del MR. Si lo abro un poquito, miren esto, o sea, se mete mucho sonido. Se mete mucho sonido aquí adentro. Y la manera que maneja este carro, como tiene sus barras estabilizadoras, tiene su suspensión, sus gomas, sus frenos, pues es un carro que yo, honestamente, me llevaría para circuito. Van a notar también el guía sumamente liviano en estos carros, ¿verdad? Es algo sorprendente. Yo, la primera vez que manejé uno, no me lo esperé. Yo pensé que iba a ser un poquito más pesado. Para nada. Son sumamente fáciles de usar. Y el valor que han cogido estos carros, estos carros uno los encuentra por ahí en cuarenta y pico de mil dólares. Entonces aquí, pues, con simplemente comprarte ese arte, pues estás montándote en un carro que este build fácil tuvo que haber salido como en 80, ¿sabes? En total. Entonces, al CELORWD, van a ver que el carro como que, ¿sabes? Él se mueve duro. ¿Sabes? El carro aprieta. Eso fue en segunda. ¿Sabes? Yo a este carro no le voy a dar bien duro. Obviamente, están usándolo para el giveaway y todo eso. Pero, cuando abre, abre heavy. Primera, ¿sabes cómo abre? O sea, la manera que él hable es increíble, ¿verdad? Obviamente, estoy suavecito. Primera, segunda, pull en segunda. Poniendo los cambios porque no conozco el carro, ¿sabes? No me voy a tirar ahí al garete. Pero yo estoy seguro que si yo le digo a normal, normal, dame un ride, él le va a dar como se supone y como pueda aguantar este carro. Y es sencillamente impresionante. Y de verdad que me encanta cómo está hecho porque el carro es un curete. Ahora mismo yo tengo la adrenalina a mi John, ¿sabes? Estoy hasta temblando. Y lo que he hecho es nada. Primera, segunda, le quito. Segunda, le quito. ¿Sabes? No lo estoy dando bien duro. Y con todo y eso, yo creo que este carro yo lo saco un domingo a pasear, a buscar pan o algo así. Y ustedes no tienen idea de lo feliz que yo fuera. ¿Sabes? Con simplemente un domingo a las 5 de la mañana salir por ahí a dar una vuelta en este carro, sería espectacular. Y más si te lo puedes ganar por 20 dólares, técnicamente. ¿Verdad? Que eso está increíble. Y más que yo sé que este carro por Norman no va a dar problemas jamás y nunca. ¿Sabes? Por más que uno lo apriete. Dream Cars, Dream Cars definitivamente, ¿sabes? De verdad, de verdad que estos carros Fast and Furious y todas esas cosas no hacen justicia para nada, ¿sabes? Así que gracias a Kingdom Motorsports por la oportunidad, ¿verdad? A la gente de Motores Furiosos por la oportunidad, por llamarnos para esto. Este giveaway, ¿verdad? Como mencioné, entran al website, es bien fácil. Kingdom y el vacilón giveaway.com, ¿verdad? Es que van a encontrar todo. Y nada, si cualquier dudita que tengan de lo que sea, me dejan saber. Gracias a ellos por la oportunidad y de seguro vamos a estar grabando otros Evo por ahí, ¿verdad? Pronto. Porque pues, yo soy fan. Yo soy fan de estos carros. Y vamos a seguir viendo Evo en la página todos estos días, felizmente. Así que nos vemos en el próximo. Cuídense. Actos, no puedo. Es blooper. No alcanzo la cámara. Pues nada, nos vemos en el próximo. Ahora sí, miren esto, miren, miren. Ahora sí alcanzo la cámara. Y este video fue traído a ustedes por la gente de LTH Puerto Rico, donde vas a conseguir las mejores baterías para tu vehículo personal de trabajo o hasta motora, ¿verdad? Tienen la tecnología Power Frame para mayor potencia y mayor durabilidad en estas baterías. Y puedes conseguir la tuya en el dealer más cercano, como yo estoy aquí en Boulevard Garage en Ponce. Pero si tienen dudas en dónde están todos los concesionarios que tienen estas baterías autorizadas, pueden entrar a ESBPR.com o llamar a este número que va a salir en pantalla para toda la información sobre estas baterías. Así que gracias a LTH Puerto Rico por respaldar la página este mes. Nos vemos en el próximo. Y este video fue traído a ustedes también por nuestros amigos de Móvil, ¿verdad? La mejor gasolina en todo Puerto Rico. Es la que yo uso en mis carros desde que llegaron a Puerto Rico, honestamente, ¿verdad? Vamos a ver dos fórmulas, 87 octanos en la Synergy Extra y 93 octanos. Para la Synergy Supreme Plus. Así que gracias a Móvil por apoyarles en la página todo este tiempo. Apóyanlos a ellos. Cuéntenme cuál ha sido su experiencia con esta gasolina y nos vemos en el próximo. Hay que darle las gracias a los clásicos UM Distributors, ¿verdad? Donde van a encontrar todos los productos que ustedes necesitan para el cuidado de sus carros, ya sea jabones, shampoo, máquina, los pads, las toallas, los pinitos de olor, todo lo que necesiten para su carro. En esa tiendita que está ahí lo van a encontrar aquí en Trujillo Alto. Así que cualquier cosita me dejan saber. Quiero agradecer también a nuestra gente de Inventario 360. Gracias a ello nosotros tenemos nuestro website que se llama supercarspr.com donde vas a ver toda nuestra gama de video y la mayoría del inventario que tenemos disponible para la venta ahora mismo de carros. Así que si tienes un dealer, eres un vendedor o algo y quieres una plataforma online bien buena, Inventario 360 es la gente que te puede ayudar en eso.